Las bolsas de empleo público de profesores se agotan en la provincia de Albacete y el sindicato de docentes SAMPE critica que la Consejería de Educación busque a profesores especialistas en el CPECAM para cubrir las plazas vacantes. El empleo público debe regirse por los criterios de igualdad mérito y capacidad a la hora de adjudicar este tipo de plazas. Por tanto, no podemos recurrir a currículums que envía cualquiera de la calle, sino que deben ser convocatorias públicas. 50 listas de interinos están agotadas en la región y el resto están a punto de quedarse sin personal. No hay profesores suplentes para impartir, por ejemplo, francés en secundaria, piano y danza española en el conservatorio y laboratorio en formación profesional. Hoy en concreto, en el mes de sectoría, se está abordando este tema porque hemos forzado a que este tema de verdad se toque porque hay listas que desde el año 2008 no se han convocado y hay, como digo, necesidades. Más de 50 listas que ahora mismo están agotadas o a punto de agotarse. AMPE recuerda que la normativa vigente permite contratar a través del servicio de empleo, pero el sindicato insiste en que es importante crear las bolsas de interinos para que los aspirantes puedan acceder con igualdad de condiciones.